Horóscopo de Sagitario para hoy, 14 de noviembre. Ten muy claro el orden de prioridades a la hora de equilibrar tu presupuesto sagitario. En lo referente a la economía, debes tomarte las cosas con paciencia. Ten cuidado porque tienes el riesgo de embarcarte en gastos conflictivos. En el trabajo tendrás que hacer grandes esfuerzos, pero todo saldrá muy bien. Conocerás a personas que te propondrán un nuevo modo o estilo de vida. Pide a la gente que respete tu espacio y tu intimidad, tienes derecho. En el amor lograrás alcanzar el equilibrio necesario para estar bien con tu pareja. Si tienes niños trata de pasar tiempo con ellos y lo pasarás en grande. Estás bien, pero podrás estar mejor si sigues una dieta sana y equilibrada. A través de la relajación conseguirás disfrutar al máximo de tu tiempo libre. Te encuentras muy bien mentalmente, con lucidez y buena salud, tendrás un buen día. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.